Moana, cumbia costera Hoy me enteré que te vas Me vas dejando sola y sin tu amor Hoy me enteré que te vas Me vas dejando sola y sin tu amor Hoy me enteré que te vas Me vas dejando sola y sin tu amor Hoy me enteré que te vas Me vas dejando sola y sin tu amor Hoy me enteré que te vas Me vas dejando sola y sin tu amor Yacaré, un éxito